Gracias por su compromiso, gracias por sus ganas y gracias por la confianza que ustedes depositan en mí. Yo estoy con ustedes y los necesito. Todos ustedes son el Chile que quiero. ¡Acompáñenme! Muchas gracias y ¡viva Chile! ¡Acompáñenme! Este 17 de noviembre, ¡vota por ti! Vota por Chile. Vota por Michelle. Lo necesitamos a todos. Cuando un presidente quiere hacer una reforma, lleva su respuesta al Congreso. Quienes pueden votar a favor o en contra. Para que el Chile de todos sea realidad, necesitamos una mayoría parlamentaria. Amigas y amigos de la región de Los Lagos, para realizar las transformaciones que Chile requiere, necesito de un gran apoyo en el Parlamento. Por eso quiero invitarlos a votar, por Rabi Andranar Quinteros o Gabriel Asensio, como senadores de la nueva mayoría. Michelle, Chile de todos.